La Serra La Serra ¡Gracias! 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 ¡Con las piernas arriba! ¡Bailando! ¡Vamos! Se ve excelente. Una manera de soltarse de todo el grupo. Ha salido muy bien. Es lo mejor porque es bueno estar acá con tus compañeros, con los compañeros bien. Es lo mejor. Puedes cantar libre sin tener ningún problema. Y claro, divertirnos nada más que todo y hacer que los demás disfruten. Un saludo a todos los que están viendo esto y decirles que las inscripciones están abiertas para el disco de la música de CH. Se van a divertir mucho. Los invitamos todos.